Tengo unas noticias maravillosas que comentaros hoy, porque sois gente maravillosa y a mi me gusta informaros de cosas y hablaros de cosillas muy maravillosas de lo que viene siendo de Nintendo y tal porque oye, Nintendo es maravillosa y nos gusta hablar de Nintendo aunque bueno, ahí siempre hay típicos idiotas, ¿no? que, oh Dios mío, tu canal es solo sobre Nintendo, entonces solo entiendes de Nintendo y solo hablas de Nintendo y solo sabes de Nintendo y solo juegas a Nintendo Bitch, please eh... no comence fucking no comence man you are fucking ignorant just saying bro, just fucking saying anyway vamos a hablar de lo que viene siendo una cosa que ha salido a la luz, eh y... es maravillosa, es maravillosa a mi me gusta, de hecho me alegra haber escuchado esta noticia y esto viene siendo Nintendo Switch no va a tener una versión 2.0 este año eh... dice un reporte eh... vale Nintendo Switch eh... va a... va a enfocarse bueno, Nintendo va a enfocar en mejorar lo que viene siendo el online de Switch y lanzando más periféricos aparentemente es decir o sea, vamos a ver Nintendo está muy contenta haciendo lo que vienen siendo sus periféricos lo que vienen siendo eh... los accesorios y demás hay que ver solo en abril abril, eh... abril maravilloso abril vamos a tener el Nintendo Labo que en caso de que alguien no lo sepa son estos accesorios de cartón, ¿no? que... que tú montas o sea, te dan como un layout te dan como un eh... un eh... un... etcétera, etcétera y montar tus propias ideas boom mola un huevo que por cierto, antes de nada antes de seguir hablando eh... pone eh... en el... en el... en el... lo que viene siendo en el marketing de Nintendo Labo, ¿vale? en el marketing de Nintendo Labo pone algo como por ejemplo eh... crea, juega y descubre me hace mucha gracia porque cuando salió el Nintendo Labo por primera vez eh... y se vio este eslogan de juega, o sea, perdón de crea, juega y descubre la gente se metía con el crea porque en realidad no creas nada estás haciendo todo eh... pre-hecho de antes jajajaja jajajaja bullshit bro eh no, tú juntas las piezas, puedes hacer cosas y haces lo que ya está hecho pero puedes hacer cosas nuevas también y programarlas en caso de que no te hayas informado señor EY WHAT THE FUCK BOY anyway caballeros eh... pues tenemos cosas como el Nintendo Labo que es eh... maravilloso a mi me parece una idea fantástica quizás un poco cara en mi opinión pero sinceramente como idea es increíble y me gusta como concepto y tal y a lo mejor a lo mejor me lo pillo aunque en abril me pilla en Barcelona y todo pero aquí de la cuestión es que... eh... estamos hablando de Nintendo eh... a la hora de renovar lo que viene siendo el hardware de Nintendo Switch es decir una Switch 2.0 por así decirlo realmente una Switch Pro o una Switch X eh... lo que sea una Switch más poderosa más eh... una revisión eso no lo vamos a ver en este año o al menos en teoría porque a lo mejor algunos de vosotros no sois conscientes de que eh... las compañías a veces mienten un poco de cara al público pues para... por temas de marketing por temas de publicidad y porque les gusta mentir pues para que luego escuelen ahí la noticia de sorpresa y digas tú hostia puta y se crea un hype increíble ¿no? pero bueno vamos a tomarle la palabra a Nintendo vamos a hacerles caso y vamos a hacerles caso y que sí, que no va a haber una Nintendo Switch mejorada este año y sinceramente yo lo veo bastante creíble sinceramente porque a ver la Switch ha salido hace un año y estamos hablando de que aún realmente no es tan necesario eh... sí que es cierto que en cuanto a lo que es potencia la Switch realmente no tiene esa potencia como Xbox One o PlayStation 4 no tiene tanta... tanta lo que es esa... esa capacidad de rendimiento a la hora de procesar los videojuegos y procesar gráficos y demás ¿vale? sí que es cierto que tiene más problemas a nivel técnico ¿vale? pero sí que es cierto que tampoco es tan necesario al menos de momento porque lo que yo sí que veo posible y lo que yo creo que Nintendo es lo que va a hacer es que me lo veo muy posible y sinceramente... y esto es muy gracioso porque Nintendo últimamente nunca ha apostado por gráficos Nintendo últimamente desde la Wii solo ha apostado por innovación esto es una realidad Nintendo antes de Wii ha apostado por gráficos siempre estuvo compitiendo con Sega siempre estuvo compitiendo con Sony un poco aunque bueno realmente... sí, bueno, sí, compitió con Sony podemos decir que sí ¿vale? compitió con Sony y Sega a nivel potencia pero luego a partir de la Wii Nintendo dijo fuck this bullshit bro we're gonna make something different and innovative cause why not? entonces salieron con la idea de Wii con el tema de los mandos el nunchuck los Wiimots nunchuck y todo el movimiento sensores de movimiento y toda la movida ¿no? y a mucha gente le ha gustado y a otra gente no les ha gustado ehh... lo que hay lo que hay pero ¿sabéis lo que yo creo que va a ocurrir? yo creo sinceramente con toda la honestidad del mundo de que Nintendo Switch va a tener una revisión más potente me lo creo fácilmente ¿sabéis por qué? porque mira fijaros una cosa eh... Nintendo Switch ya de por sí es una innovación impresionante y harán más periféricos y más accesorios para la consola tipo Nintendo Labo estoy segurísimo sí, sí, yes pero... estoy seguro también mis predicciones eh... de que Nintendo Switch tendrá una revisión tipo Playstation 4 Pro o tipo Xbox One X lo que viene siendo una Nintendo Switch 2.0 que sea mucho más potente que la primera obviamente más cara probablemente será bastante más cara y con un poco más de memoria también interna a lo mejor en vez de 32 pues 64 pues se agradecería un poco e incluso 128 GB aunque eso ya lo veo más improbable porque eso... eso explotaría el precio base de la Switch pero bueno vamos a suponer vamos a tirar por lo alto yo creo que van a tener una Switch con más memoria y más potencia y ya la razón es porque eh... la Switch yo creo que a Nintendo les interesa que la Switch como consola eh... como... 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 como familia la familia Switch por así decirlo quieren que dure mucho yo creo que van a querer que dure tanto o más como la 3DS la 3DS lleva desde 2011 WTF 2011 dude eso es que... tío lleva... eh... la... la 3DS lleva muchos años muchos años y es una consola mega... mega... eh... outdated es como... mega... desactualizada en el sentido técnico en el sentido visual gráfico vosotros me entendéis o sea... es la hostia de consola pero está... ya está vieja coño está vieja las cosas como son entonces tenemos lo que viene siendo a Nintendo que le interesa que... 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 que la Switch dure mucho también la razón es porque la Switch es una consola que tiene una... un potencial de vender demasiado y... sinceramente ¿para qué les va a servir? hacer una consola de sobremesa distinta o hacer una portátil distinta yo creo que se van a mantener y a enfocar 100% en una sola familia y es la familia Switch no creo que vayan a hacer una Wii 2 o una especie de Wii U2 o una especie de Nintendo Revolution o lo que sea o no van a hacer ni siquiera una... un Nintendo 4DS o Nintendo DS2 lo que sea dudo mucho que lo hagan oye... no lo estoy negando tampoco pero dudo mucho que lo hagan y yo creo que se van a enfocar al 100% con Switch porque Switch ya son las dos cosas es sobremesa portátil obviamente a nivel técnico a nivel hardware es portátil pero... cumple la función de ambos vale... vamos a quedarnos con eso entonces tenemos una consola que puede potencialmente igualmente y competir a nivel sobremesa con las demás consolas obviamente no va a ser nunca más potente que las consolas de sobremesa propiamente dichas pero sí que es cierto que a lo mejor si sacan una Switch bro una especie de Switch de 400 o más euros quizás incluso 500 euros eso va a hacer que tengamos una Switch con literalmente esta vez sí que sí la potencia de la PS4 o incluso a lo mejor a lo mejor incluso más sí no digo más potente o tan potente como la PS4 Pro pero sí que estoy diciendo tan potente como una PS4 base y eso sí que me lo veo bastante posible porque si hacen eso hacen que la Switch la vida de la Switch dure mucho más pero muchísimo más y... van a alargar la vida de la Switch muchísimo ya os digo no sé cuándo sería esta revisión de Switch probablemente el año que viene a lo mejor dentro de dos años pero es algo que yo lo veo muy posible porque yo creo que Nintendo Switch tiene que vivir mucho tiempo como consola y si se van a enfocar al 100% en Nintendo Switch y no van a hacer otra consola aparte de Nintendo Switch yo creo que lo que les interesa es no hacer una Switch 2 y hacer que la Switch 2 sea incompatible en cuanto a juegos con la Switch antigua yo creo que les interesa hacer una revisión de la Switch ya que ya conocemos pero más potente pero que sea igualmente compatible con los juegos antiguos de Switch etc, etc es mi opinión y vendería como churros vendría como churros al menos los jugadores hardcore madre mía comprarían a tope esa Switch porque es tener sería tener una Playstation 4 portátil sin los exclusivos de Playstation 4 pero eso o sea o a lo mejor incluso más potente fíjate es que incluso a lo mejor más potente porque de aquí a un año o dos la tecnología avanza ¿sabes? hay precios que se abaratan hay precios que suben pero bueno yo ya os digo o sea yo lo veo posible sí lo veo posible ahora que digo que sea cierto o no sea cierto eso no lo sé que por cierto eh además eh me cago en la leche al final no ha surgido ningún Nintendo Direct voy a llorar voy a llorar madre mía mátenme pero damas y caballeros maravillosa gente yo creo que un Nintendo Direct vendrá pronto o sea es que sí o sí por cojones pronto o sea si no es este mes tiene que salir el siguiente no me joda no me joda vamos a ver que nos falta por saber cosillas tal falta ahí a mí me falta un poquito de chicha un poquito de chicha por cierto eh soy un poco raro por ser quizás el único que tiene más hype por el Dark Souls Remastered en Switch que cualquier otro juego de todas las Switch en todo el año soy un raro por eso déjamelo saber por los comentarios y también dejadme saber por los comentarios eh dejadme saber en los comentarios también eh vuestra opinión sobre esta posible Switch 2.0 si porque a ver existir yo creo que sí va a existir una revisión de Switch sí o sí creo o sea me parece muy posible pero ¿creéis que va a ser exactamente eso? una especie de Switch Pro una especie de Switch más potente para que dure más la vida de Switch y para que podamos traer más third parties y todo eso déjame saber en los comentarios muchas gracias por estar viendo los vídeos por apoyar el canal y todo eso suscribiros si no estáis suscritos dadle a like y recordad que la vida es hermosa chaito chicos chaito 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 ¡Suscríbete!